La UDP cuenta con 89 programas de posgrado y formación continua, de los cuales 6 son doctorados, 27 magíster, 9 especialidades médicas u odontológicas, 11 postítulos, 36 diplomados. Los programas de posgrado y formación continua de la UDP tienen convenios de intercambio y colaboración con 28 universidades internacionales. Adminción UDP ¡Gracias!